Me enamoré de ti perdidamente y nuestros mundos son tan diferentes Me enamoré de ti y que le voy a hacer Se pinta de colores toda mi alma con esa dulce luz de tu mirada Y al verte sonreír vuelvo a tener fe Me enamoré de ti y no me lo esperaba que algún día yo Mi amor iba a morir y ahora soy mujer tan nueva Miro más al cielo y cuántos de ellas al dormir Y ahora tengo mi fortuna Que has mirado a la luna y al pensarte sonreír Hoy vuelvo a vivir Entraste sin permiso en mi vida Y oyéndome que todo lo tenía Y ahora que estás aquí yo tengo un corazón Tú llenas de sentido a mis días Y no me importa nada lo que digan Aquellos que muy poco saben del amor Me enamoré de ti jamás lo imaginaba Que algún día yo, mi amor iba a vivir Y ahora soy mujer tan nueva Miro más al cielo y cuántos de ellas al dormir Y ahora tengo mi fortuna Es mirar la luna y al pensarte sonreír Me enamoré de ti Me enamoré de ti y no me lo esperaba Que algún día yo de amor iba a morir Y ahora soy mujer tan nueva Miro más al cielo y cuántos de ellas al dormir Y ahora tengo mi fortuna Es mirar la luna y al pensarte sonreír Hoy vuelvo a vivir Moriendo de amor por ti Hooré de ti Gracias por ver el video.